Puta man, se tirúe, se tirúe Loco, venite el primer día en el apartamento y nos van a... Vas a estar así, no jodas de vivir a otro lado, no jodan ¡Cúrate, salite de ahí! Ay, hombre Bueno, ya llegamos, muchachos ¿Este es el apartamento nuevo? Este es el apartamento que agarramos Venite, hombre Mira, más que todo con vos quiero hablar ¿Qué pasó? Agarré este apartamento y está en nombre mío Y quiero, antes de que entre en el apartamento, que conozcan las nuevas reglas Pero mira, ve Mira, ese ya se metió en el ojo y va con las botas para adentro Espera, dame Después no digas que fui yo, güey Es que este es algo cochino, es lo malo Dejo, estoy hablando yo Mira, agarramos este apartamento porque necesitábamos más espacio Porque el primo llegó, ¿me entiendes? Lo hicimos por vos, primo Muchas gracias Entonces te vamos a pedir Que por favor, ya que no puedes lavarte tus pies bien Compres un talco Y le echas a los zapatos Porque ese olor se entierra Hay un spray, en el dólar venden un spray Que yo conocí un amigo antes Que le hedían bastante los pies Un sprayazo de los chavos Bueno, se lo traes y que te lo pague Mira, primo Mira, otra cosa No puedes usar los desodorantes de nosotros Tienes que comprar los tuyos Porque son cosas personales No, pero estaba checando y no me huelen Mira Claro que no te huelen, hermano Te apestas y hasta aquí se siente el mal olor Este como que se brinda un zorro Pero mira, ve Otra cosa Puse mi contrato aquí El nombre mío Mi número de seguro social y todo Y si quedo mal Me arruinan el crédito Y aquí son 10 años para que te lo vuelvan a arreglar Para aquí no es importante tener dinero No es importante tener crédito Exacto El primero que no pague la renta Lo siento, pero va para la calle Te vamos a dar una semana Para que te compres tus cosas de lo que ganes Tu ropa, tu boxer, tus zapatos Sí, primo, ya Vamos a ver el apartamento Quiero verlo adentro, hombre Si, pues si no le pones canra Porque... Puch, chica Es que no le podemos decir que te quito el zapato No vamos a aguantar tú para adentro Sí, es verdad Andan limpitas, ve Limpitas, anda, vamos Vaya Esta mierda de caballo Andan en el chico Qué chulo estos apartamentos, va Espérate Me vas a tirar, loco, hombre Pues sí está bonito Ey, hay dos baños, loco Hay uno en el cuarto principal Y hay otro baño acá Que es para la gente ¿Qué es lo que te pones? ¡Oh, no! ¡Papete ahí, vos! ¿Ah? ¡Qué bonito este aquí, va! No, ves que eran semejante cuartón Aquí va, pero... ¿Y los muebles, primo? Aquí en la sala, me dejan los cuartos Mira, este... ¿En verdad tienes que ponerle orden a tu primo? Primo, los muebles hay que traerlos nosotros Aquí no te dan los muebles, bro Esos hay que comprarlos nosotros Ah... ¿Y la cama tienes que comprarla uno? Bueno, pues ahorita compraste un colchón de aire Por mientras, después te compraste una camita O si no, ahí en la basura tiran unas buenas nuevas Puedes ir a recoger una Y esa la usada Ah, está bien Sí, aquí tiran muchas cosas Este... No, entonces está bien, primo ¿Y dónde voy a dormir yo, pues? Pues si quieres un cuarto para ti Te va a tocar pagar la mitad de la renta O si quieres pagar más poco Te puedes quedar en la sala Y otras cosas Ah, en la sala me quedo mejor Y otra cosa, mira No quiero que hagas lo que hiciste allá Que echaste el papel que te limpiaste Adentro del toilet Y se pegó Sí Aquí no se echa Aquí está muy frío este ¿Por qué no apagan el chunche, pues? No, aquí nosotros ya estamos acostumbrados a tener el aire así Porque no Afuera gran calor y aquí en frío Sí, es que aquí estamos en Estados Unidos Y otras cosas, mira No te vayas a levantar a medianoche Para apagar el aire, oíste Pero ya sin hablar tanto, loco Para moverlo rápido Este... ¿Te gusta aquí o no te gusta? Sí, sí me gusta, fíjate Pero lo que más me gusta es la piscina No, 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 no Se dice piscina Se dice piscina Liscina Oíste Bueno, esa cosa Esa piscina Sí me gusta Ahorita voy a ir a tirarme Es el que digo esto, ¿no? No, hombre, no, 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 no Eh, no te vayas a tirarme Ahí, loco No se tiran, lobo No se tiran Cali Ahí venga Esa puerta notail la herida No se tiran Lo heridas vamos a descansar mejor Hay que ir a ver dónde veo la cámara Yo voy a quedar poniendo cuidado No va a hacer que se tire este menggo Hey, loco, no te vayas a tirar hombre Venite No, hombre, loco No te vayas a tirar Oh putz manset el primer día y nos van a correr hey loco no hombre loco venite el primer día en el apartamento y nos van a correr primo no hombre que barbaridad si vas a estar así no te vas a ir a otro lado no jodan salite de ahí vamos a correr primo venite hombre venite que es prohibido que está cerrado no hombre loco